¡Hola campeones y campeonas! ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Andy y el día de hoy vamos a trabajar este abdomen. ¿Qué necesitamos? Pues su colchoneta. Si quieren un poquito de agua, una talla y si tienen un par de pesas o una pesita para subir la resistencia, quedaría perfecto. Así que, campeones y campeonas, que empezamos ahora. Listo campeones, ¿cómo vamos a empezar? Primero vamos a estar acostados sobre nuestro mat, por hecho sentados. Vamos, ponemos las plantas pegadas al piso, vamos primero a encargar un poco la espalda, soltamos el aire y ahora quiero que saquen el pecho, eso, enderezo en la espalda, como si lo estuvieran falando desde la cabeza, eso, muy bien, vamos otra vez, saco el aire, vamos, respiro, eso, alza el pecho, me lo puedo decir, vamos un poquito, eso, ahí firme, vamos, otra vez, exhalo. Bueno, es más, inhalo, eso, espalda recta, vamos, eso, perfecto, bien campeones, vamos, exhalo. Último, hasta arriba, eso, saco el pecho, me estiro, exhalo. Voy a estirar mis piernas, mis brazos y mis piernas totalmente estiradas. Voy a subir los brazos, ¿sí? Siempre apoyado o la fuerza va a venir del abdomen, ¿ok? Vamos, subamos, despacio, eso. Contraigo un poquito el abdomen, toco las puntitas o hasta donde llegue y vuelvo a bajar, vamos. Eso, despacio, despacio, contengo, estiro, regreso, vamos. Subo, 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 puntas, bajo. Subo, subo, bajo, vamos, eso, contraigo el abdomen, vamos, bajo, despacio, subo con el abdomen, no con los brazos. Última, va, eso. Eso, bajo, 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 muy bien. Voy ahora a doblar las piernas, ¿sí? Los pies tocan el piso, mis manos, las puntas de mis dedos, solo tocar apenas mi cabeza, el abdomen separado del pecho y voy a subir y bajo. ¿Sí? Un crunch sencillo, eso, vamos. Una vez más. Eso, vamos. Eso, hasta arriba, vamos. Eso, vamos, subo un poquito más. Vamos. Una vez más, vamos. Muy bien, estiro. Quiero que suban las piernas a 90 grados, ¿sí? La espalda bien pegada al piso, no puede haber aquí un espacio, ¿sí? Tiene que estar totalmente pegada al piso. Estiro un poquito esas rodillas, ¿ok? Voy a tratar de topar las puntas de mis dedos a las puntas de los pies. Va. Uno, dos. Uno, dos. Se van a hacer los pies. Se van a ver uno contra el otro. Vamos a coger las manos, juntamos las palmas y quiero que vayan para adelante. Y bajan los espacios, vamos. Y bajo. Vamos. Eso. Vamos. Eso. Con fuerza arriba. Eso, vamos. 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 Una más. Muy bien. Excelente. Doblo las rodillas. Separo un poquito los pies a la altura de los hombros. Voy a estirar mis brazos y me voy hacia un lado, ¿sí? Hacia un lado. Estiro. Centro. Hacia un lado. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Una más. Excelente. Recojo las piernas, me hago una bolita. Descanso un poquito. Voy a cambiar de lado, ¿ok? Vamos. Bajo las piernas. Nuevamente. Separo un poquito. Brazos arriba. Y voy. Uno. Dos. Vamos. Eso. Subo un poquito más. Vamos. Tres. Eso. Excelente. Escuchen a su cuerpo. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Siete. Una más. Una más. Listo. Descanso. Ya saben, cojo un poquito las piernas. Listo. 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 Suelto ahí un poquito. Me relajo. Vamos. Vamos a estirar uno de los brazos y sube una pierna completamente. Ahí. Y bajo. Toco. Bajo. Vamos. 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 Inhalo. 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 Muy bien. Relajo ahí un poquito. Subo otra vez. Rodillas al pecho. Descanso. Voy a cambiar. Listo. Estiro. Pierna contraria. Vaso contrario. Vamos. Uno. Vamos. Dos. Dos. Eso. Con fuerza. Con ganas. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Oince. Listo. Nuevamente contraria las piernas. Descansa. Descansa. Descansa un poquito. Desde aquí quieren estirar un poquito. Vamos a estirar un poquito más. Vamos. Y estiramos. Va. Eso. Vamos ahora. Doblo rodillas. Quiero que estiren un brazo con las rodillas. ¿Ok? Y ahora. Abro. Bajo. Mismo pierna. Mismo brazo. Subo. Vamos. Eso. Con fuerza. Vamos. Uno. Dos. Dos. Mira más. Excelente. Muy bien. Eso. Vamos ahí. Ahora sí, vamos a estirar un poquito, ¿ok? Vamos, boca abajo. Nos acostamos. Quiero que pongan las manos a la altura de los hombros, ¿ok? Y vamos a levantar. Las patas para atrás. Estiramos ahí el abdomen. Respiro. Eso, suelto. Otra vez. Eso, estiro, estiro, estiro. Muy bien. Bajo. Voy a hacer un cacao. Vamos. Quiero que incorren las palmas, saquen todo el aire. Eso, incorrese, incorrese, vamos. Inhalo. Mente el aire. Eso. Ahora una curvatura con mi espalda. Vamos. Exhalo. Inhalo otra vez. Vamos. Exhalo. Listo. Regreso. Vamos. Vamos. Estuve las piernas. Ahora sí, si tengo una pesita, si tengo algo. Ya está ahí. La cojo. Y si no tienes peso, no hay problema. Si pesas. Entonces, vamos. Subo. Estiro. Bajo. Estiro. Estiro. Bajo. Vamos, campeones. Ahora. Uno. Dos. Vamos. Eso. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Una más! ¡Excelente! ¡Va! Descansa un poquito, ya saben. Respiro. Siguiente ejercicio. Tengo una pesita, conjo una pesita, ahora voy a estirar brazos atrás, rodillas dobladas, listos, bajo ahora, tocan las puntitas y cuando subo brazos, subo rodillas, ok, ahí. Bien, quiero que ese lumbar esté pegado en el piso, quiero que manden el abdomen para abajo, presiona ese abdomen, presiona el abdomen para abajo, eso, vamos, eso, quiero que manden para abajo, hago presión, vamos. Vamos, excelente descanso, voy a contraer nuevamente las rodillas al pecho, me queda un ratito. Vamos, subo, ahora me siento, si estoy empezando, dejo las puntas de los pies en el piso, conjo la pesita y me voy a inclinar un poquito hacia atrás y voy a empezar a llevar la pesa de un lado al otro, giro, giro. Si es que tengo un poquito más, quiero poner un poquito más de esfuerzo, subo las puntas y giro, vamos, uno, dos. Vamos, 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 vamos. Vamos, excelente. Listo, campeones, vamos, al piso nuevamente. Esta vez quiero que la espalda esté completamente pegada al piso, no puedo ver un agujerito aquí abajo, bien pegadito. Subimos los brazos, subimos los brazos, 90 grados, subimos las piernas, 90 grados y bajo, subo y bajo. Vamos, con fuerza, con fuerza, vamos. Eso, excelente, lo están haciendo genial, vamos. Vamos, eso, vamos, campeones, vamos. Una más, una más, vamos. Excelente, bajo. Listo. Bueno, bajo un poquito. Estiro las piernas, estiro los brazos y voy a regresar las manos abajo de las rodillas, ahí. Estiro, regreso. Vamos, con fuerza, vamos. Uno, dos, tres, vamos. Cuatro. Cuatro. Última. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Vamos, vamos, ya se acaba. Voy a subir a una plancha alta y voy a hacer unos giros. Entonces, vamos. Me coloco en plancha alta. ¿Sí? Las manos a la esquina de los hombros. Voy a girar las puntas de los pies. Tres, giro a un lado, regreso. Tres, giro, regreso. Si tengo una pesa, puedo coger la pesa. Y mando acá. Eso, vamos. Vamos. Excelente. Cambio de lado, va. Igual, si tengo una pesa, como la pesa. Y giro, ¿ok? Eso, vamos. Última. Muy bien. Respiro un poquito, respiro. Y vamos para arriba. Me pongo de pie, cojo la pesita. Si tengo una pesita. Voy a hablar a las rodillas. Los pies a la altura de los hombros. Y bajo lateral. Quiero que compriman el lateral cuando baja. Andá, uno. Volvido. Con presión. Vamos, vamos. Vamos, última del otro lado. Acabamos. Bien, campeones. Vamos, uno. Dos. Dos. Última. Muy bien. Excelente. Campeones, campeonas. Una vez más lo han hecho. Lo lograron. Vamos a estirar un poquito, ¿les parece? Vamos al piso. Vamos a hacer cat cow. Un gato contento, gato feliz. Encorramos la espalda. Exhalamos todo el aire que tenemos. E inhalamos. Mientras hacemos una curvatura con la espalda. Exhalo. Exhalo. Gato todo el aire. Inhalo. Eso. Me estiro, me estiro, me estiro, me estiro. Exhalo. Una vez más. Exhalo. Me voy para atrás. Cose del niño. Me quedan un segundito. Quiero que relajen el cuello, los brazos, la espalda. Ahora van a inhalar muy profundo. Va. Mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Exhalo. Me voy a hacer un escorpión. Ok. Mando la cabecita para atrás. Me estiro el abdomen. Si es que puedo, me voy a poner en puntitas de los pies, separo la cadera del piso y me estiro. Si puedo, si es que no, no me importa, me quedo ahí pegadita en el piso. O pegado en el piso. Eso. Bajo. Me voy a estirar una vez más. Listo. Vamos. Eso. Me estiro, campeones. Vamos, vamos. Ya se acaba. Es por estiramiento. Vamos. Eso. Excelente. Muy bien. Vamos. Al piso un ratito. Me acuesto. Contraigo las rodillas al pecho. Ya saben, presiono un poquito. Ahora. Bajo la una. La otra se queda doblada. Voy a mandar al lado contrario. Este brazo se queda acá. Y la cadera gira la rodilla. Se estira. Trato de mantener pegado todo el espalda al piso. Eso. Listo. Perfecto. Vamos. Giro. Cambio de pierna. Mando. Lado contrario. El hombro. Contrario se queda bien pegadito al piso. Trato, trato, intento. Vamos. Eso. Excelente. Regreso. Última. Cambio. Mando al lado contrario. Regreso. 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 Última. Cambio. Cambio. Regreso. Subo las dos rodillas al pecho Quiero que se hagan una bolita Dan una baja a su columna Eso Tiro las piernas Subo despacito, despacito, despacito Y me siento Vamos a respirar un poquito, ¿ok? Quiero que estiren los ojos Quiero que suban las manos, inhalan, se mantienen arriba hasta que yo les diga y bajamos ¿Listo? Vamos, subimos Junto las palmas arriba, mantengo Exhalo Voy bajando las palmas juntas Una vez más Quiero que todo el aire que van a ingresar sea toda esa energía que necesitan para este día, ¿ok? Vamos, con fuerza Mantengo arriba, mantengo arriba, vamos Eso, dejo que entre toda esa energía en mí Y ahora voy bajando y voy exhalando Última, una vez más Quiero que cierren los ojos y vayan a inhalar todo, 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 todo ese aire que va a hacer que ustedes tengan un día lleno de energía, ¿ok? Vamos Un fuerte, fuerte, súper fuerte Reíndalo Mantengo arriba Exhalo Abro los ojos Y gracias, campeones, campeonas, por haber hecho el día de hoy esta rutina Espero que les guste Me manden ahí sus comentarios si desean algo especial Y pues, un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ¡Chao, campeones! ¡Suscríbete al canal!